y hoy es lunes y él lo sabe hoy es lunes y él lo sabe respeto, respeto ay los lentes los lentes para el look señora Ampara ¿dónde que se mira? ¿para allá o para acá? ¿dónde que se mira? ¿dónde que se mira? de frente sí, pero tú sabes que esto es una comedia ok, miren hola Luis tienes el micrófono cerrado ahora sí porque si uno no abre el micrófono uno no puede hablar digo, puede hablar pero no se oye sí, pero es verdad que son lunes de comedia no es mentira hola Ani hola, ¿cómo están todos? yo muy feliz de compartir ese ratito con ustedes y más si mi amor está ahí Ani, pero tú no eres fácil como dice Mateo ¿con qué mi amor? ¿por qué tú me dices que yo no? Ani, tú no eres fácil mi amor que te pusiste ese 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 background mi amor digital en combinación con tu usa espérate espérate es el que yo uso siempre en mi clase siempre está ahí es una foto que tomé hace mucho chicos 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 vamos a hablar hoy de el look de las que llegan y el look de las que se van porque lo que va a ver aparentemente a Luis Ani Francisco es un giro es diametralmente opuesto son 180 grados de giro que hay de esta mujer tan como diría una amiga mía tan mucha tan demasiada citando a esa mía que es la señora Trump y a la nueva inquilina en emero la señora Biden y la señora vicepresidenta así que buenas tardes chicos y bienvenidos cuéntenos desde sus propias perspectivas le damos la bienvenida a Ani claro por favor gracias gracias eh partiendo desde lo que vemos no de lo que eh necesariamente podemos escudriñar a través de la investigación pero si a simple vista ponemos eh estas dos mujeres eh realmente no solamente ellas ninguna persona adopta una posición igual a lo que ha sido su vida o su camino inmediatamente se ve frente a la posibilidad de aliarse políticamente a través de la vestimenta para apoyar a su compañero en este caso como son las primeras damas tiene siempre que mandar un mensaje nadie se viste porque si se viste mandando un mensaje obviamente ligado a su personalidad pero la figura de la primera dama no es indiferente tiene que ir aliada al discurso de su compañero de boleta un compañero de vida como se le quiera llamar porque ella ocupa una posición que va debajo de la sombrilla de su marido entonces esa vestimenta siempre va a dar un mensaje y va a ir ligada a la personalidad pero algo va a cambiar en el caso a Luis de estas mujeres vamos vamos un poco a retrospectiva vamos a vamos un poco a Jocelyn Carter a la señora Bush a a a la señora Pigan porque porque en el caso particular de la señora Reagan fue como un cambio radical más y más hacia el lado de Jacqueline Kennedy muy 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 trendsetters si mira yo una de las cosas que a mí más me encanta de participar es que ustedes me hacen elevar mi conocimiento yo me puse hoy a ver la historia de de Martha Washington que fue la primera hasta hoy y tú sabes que me di cuenta mirando todo junto es que siempre hay un cambio completo o sea totalmente el otro lado la más la que más tuvo mucha mucha influencia en moda obviamente fue Jacqueline Kennedy que la conocemos como Jacqueline Kennedy Onassis por su segundo apellido pero si nosotros buscamos junto antes antes de ella estuvo Mami Eisenhower Mami fue tan revolucionaria que se hizo que el color rosado el rosado chicle como le decían se volvió el rosado Mami porque ella siempre lo usaba pero junto antes de ella estaba Elizabeth Bess Truman quien totalmente de lo contrario quería desaparecer porque ella no le gustaba ser centro de la atención y por eso ese cambio luego cuando mire Jacqueline Kennedy ella incluso cuando tú investigas ella era diseñadora ella diseñó gran parte de todo lo que fue el vestuario de ella por eso es que ella fue tan icónica y obviamente no podemos dejar de lado el mensaje político cuando pasa el asesinato de su esposo donde ella toma la decisión per se de salir con el vestido lleno de sangre para que pudieran ver qué había pasado para ella y son los momentos de la moda de que no solamente la moda se queda en lo sublime sino pasa también a la parte política pero Luis tenemos algunas que han tenido como una imagen de la típica abuela americana si incluso luego tenemos a Laura Bush que era no a Laura a la mamá Bárbara exacto a Bárbara Bush que era la típica abuela americana la de la de o sea esto no está pasando conmigo como vuelve porque eso mismo pasa siempre el péndulo swing hasta el otro lado justo antes de ella estaba Nancy Regan Nancy Regan era actriz de televisión y no solamente ella le encantaba vestir de rojo era muy era muy conocida incluso llegó a nombrar el rojo Regan por su alto uso de ese rojo bien versátil sino también que ella le gustaba usar accesorios pero Bárbara Bush aunque está del otro del otro lado del espectro no deja tampoco de mandar un mensaje para ella la regla era que ella siempre trataba de vestir de rojo azul y blanco por los colores de la bandera ella entonces siempre el algo que fue bien icónico para ella fue su labial ella siempre el labial rojo nunca lo dejó de lado pero sí ella tenía ese estilo que aquí le llaman americana que no no quiere decir nada como americana sino un estilo más de los Estados Unidos más urbano en el sentido de que ella reflejaba más la mujer común de partiendo de lo que fue Nancy Regan antes de ella que era literalmente una actriz de cine baby algo que tienen en común ellas es señores servíten de Oscar de la Reina ajá pero son como si tú te pones a mirar específicamente muchas que les gusta estar de la mano con sentirse como libre con un estilo muy definido muy femenina nada disfrazada donde se puedan sentir cómodas las que se han identificado con eso pero ante todo hay que entender óyeme que las primeras damas de Estados Unidos pasaron de ser organizadoras y asistir a ceremonias oficiales y funciones del Estado a realmente tener una participación en decisiones y en la política de ahí a que su imagen sea tan importante y determinante porque en un reportaje que vi decía que la imagen de las primeras damas de Estados Unidos fíjate que han sido si tú te pones a buscar son las que más reportajes más documentales y todo lo que tú quieras se han hecho porque ellas envían un mensaje sirven para mejorar suavizar realzar o fortalecer no solamente su imagen sino muchas veces hasta una relación diplomática porque la mayoría de estas mujeres cuando viajaron por ejemplo con sus maridos que había que firmar muchas de estos convenios y tratados siempre se identificaban con la nación con el color con la moda siguen haciéndolo en estos tiempos pero sobre todo muchas que pertenecen a las monarquías pero en el caso de las primeras damas de Estados Unidos se le atribuye mucho eso mucho eso y a Luis decía y a alguien también decía algo muy importante perdón hago una interrupción y va para ti Francisco por crónica social y para ti a Luis porque vives en Estados Unidos su vida su participación en actividades sociales fuera de las actividades de de estado son como muy limitadas verdad ellas no tienen esa exposición como por ejemplo una una pasarela una semana de la moda ellas no hacen ese tipo de social aquí yo creo que en Estados Unidos eso no no se usa o si yo creo que es que en Estados Unidos eso no está como muy contemplado porque aunque en el caso por ejemplo de Michelle Obama que sí quiso pero ella no utilizó bueno ella utilizó su imagen para mandar un mensaje de sus programas y de sus campañas que ella quería desarrollar porque ha sido la única primera dama óyeme que ha posado en una revista por dos ¿cuál fue la revista que ella posó? que posó en dos ocasiones ella estuvo en Times y en Vogue me parece en Vogue sí pero específicamente estamos hablando de moda por ejemplo en Vogue tuvo dos veces pero en Vogue si tú ajá en Vogue si tú ves la entrevista ella siempre quiso enfocarla no a ese lado que la gente hay mucha gente que entiende que el lado de la moda si tú solamente lo analizas por ahí es muy frívolo y vacío que es lo que le ha pasado a Melania que es lo que le ha pasado a Melania que la gente entiende que tiene una imagen perfecta muy pulcra yo entiendo que se pasa porque parece como un me la encuentro desde sus expresiones de cara hasta su ropa pero en el caso de Michelle él no quería utilizó eso para enviar el mensaje y para decirle a las otras mujeres que puede existir una transformación y que tú manteniendo tu esencia puedes ir refinando tu estilo oye una cosa yo pienso Francisco que el el partido a la que pertenecen estas mujeres sus maridos políticamente trazan una línea porque el partido que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos siempre sus primeras damas han vestido de diseñadores latinoamericanos el hecho de que nuestro Oscar de la Renta vistiera y apareciera inclusive en la palestra de ese momento tan esperado y festejado a nivel mundial siempre lo acompañan diseñadores latinoamericanos en este caso fue Carolina Herrera y Oscar de la Renta me parece que Michelle Obama estuvo vestida de Zack Posen si no mal recuerdo sin embargo siempre fue una mujer que pudimos identificar que sus piezas eran de diseñadores aunque no esté dentro de una pasarela si se tomaba la conciencia de proyectar el consumo de un producto de equinivel de equicalidad y con una marca con una marca de identidad latinoamericana en el caso de esta señora fíjate que en uno de los eventos más importantes de la carrera hacia ganar fue cuando ella repitió un vestido que fue cuando ellos tuvieron el el intercambio el debate el debate ella llevó un mensaje muy claro que fue de sostenibilidad el hecho de repetir ropa es el mensaje que se está llevando ahora entonces por eso yo le dije al principio que su indumentaria su imagen está 100% ligada al mensaje voy un momento a publicidad cuando regresemos de publicidad un poco a Luis el contraste entre esta mujer que para mí ella no forma parte de ese mundo o sea yo estoy aquí donde que tengo que posar pozo pero a mí eso ni me importa ni me interesa yo no formo parte de ese mundo o sea es un poco como que Estados Unidos no tiene primera dama entonces vamos a ver hacer un contraste desde la perspectiva de los tres quizás un poco de expectativa de esta actual primera dama a la futura primera dama como el péndulo gira de un extremo al otro ya venimos Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria hoy más que nunca